Muy bien, muy bien, ya está la diapositiva, espero que la estén viendo. Hoy día tenemos que hablar de la novela Crimen y Castigo y del autor, bueno, de la novela Crimen y Castigo, del autor, Fedor Dostoyevsky. Quiero resaltar que este autor es ruso, una de las naciones más importantes de la historia universal. A mí me encanta su himno, vamos a escucharlo un poquito, como homenaje a Dostoyevsky en esta clase. Es uno de los... Muy bien, ya está. Espero que se hayan puesto épicos. El himno de Rusia, para mí con el alemán y obviamente el peruano, son los himnos más bonitos. El alemán, el ruso y el peruano. No en ese orden, porque me encanta el himno de Perú, pero los tres me encantan, esos para mí son los mejores. Ahora, tu gusto personal, no sé, a alguno le gusta más el norteamericano, a mí no me cuadra mucho, pero gustos son gustos. Vamos con la obra. Ahora, tenemos que ver hoy día, como acabas de ver en el contenido, en nuestro menú del día, el argumento y los temas. Claro, no es que yo te voy a contar absolutamente toda la novela en los más o menos 25 minutos, 30 minutos que me toca hablar del argumento. Pero eso es muy complicado. Eso es muy complicado. A lo sumo, te daré una mirada panorámica de la obra y en algunos detalles que a mí me gustan o que creo que son importantes, tal vez haré un poquito más de incidencia, un poquito más de detalle. Pero eso no debe hacerte pensar que no vamos a ver la novela a cabalidad. ¿Por qué? Lo que pasa es que, si bien el argumento no puedo dedicarle mucho más de media hora, cuando revisamos los temas y en la próxima clase cuando revisemos los personajes y en la próxima clase cuando revisemos el narrador, el tiempo de relato, al revisar todos esos aspectos, sobre todo temas y personajes, estamos revisando el argumento, profundizando en él. Entonces, la idea no es, hoy día el profe ya me va a explicar y ya no tengo que leer. Al revés, la explicación que te hago es solamente como una especie de reflexión analítica de lo que se supone tú ya conoces, porque en teoría ustedes deben haber leído la novela. No puede reemplazarse jamás la lectura por un resumen, aunque sea el mejor resumen de todos, porque resumen te enteras de qué es, de qué trata, pero no estás leyéndola, no estás tú mismo creando eso en tu mente, esa imagen en tu mente. Por eso les invito a los que todavía no le han tocado el libro, le han mirado con miedo, diciendo que son muchas páginas, porque en su generación de ustedes todo es páginas, no existe otro concepto de cuántas páginas, que son muchas, que son pocas páginas. Ese concepto, no sé, creo que generacional me parece. En otros tiempos era, ¿hay que leerlo? Muy bien. ¿Son 100 páginas? Ah, qué bueno, son 200. Bueno, lo leeré, son 400. Bueno, hay que leer, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Eso de calcular las páginas no es, ¿no? El que escucho hablar así ya, ah, este alumno o esta alumna está matemática, ¿no? O sea, quiere sumar dos más dos y así no es. Una obra se vive, una obra no se cuenta por páginas. Así que, por favor. Los que están leyéndola, o las que la han leído ya, esto es como una linterna iluminando aspectos que ya conoce. El que no sabe absolutamente nada de la obra, entonces presten mucha atención, puede aprender bastante hoy día, pero nunca reemplazar la lectura directa de la obra, ni por el mejor resumen del mundo, ¿ya? Y te advierto que no hay muy buenos resúmenes. La mayor parte de resúmenes comerciales que hay son fakes, son con error, falsos, te cambian lugares, te cambian hechos, porque normalmente son de gente que no la leyó bien o son gente que le contaron y quiere hacer también su resumen para lucirse, pero en realidad ni siquiera leyó la obra. Es muy común eso. Así que te recomiendo confiar en lo que te explico yo. Y también en los profesores de multichat te pueden ayudar, le puedes preguntar a ellos más detalles, te pueden apoyar, ¿no? Aparte de lo que yo te puedo dar en las clases, ¿listo? Muy bien, así épicos. Nos vamos con el argumento de crimen y castigo. Muy bien, esta es la diapo que nos permite entender la obra en general, porque es una obra muy compleja y muy extensa. Ya sé cuántas páginas tiene. Eso depende de la edición. Nunca te voy a dar un número exacto, porque puede ser que una editorial la publicó en más números de líneas por página, con letra más chiquita, te saca un número de páginas. En cambio, otra editorial lo puso con letra grande, con menos líneas por página y te saca más páginas. O sea, eso es variable, no es un número exacto, un estándar, ¿no? Un estándar la novela está entre las 300 a 400 páginas. O sea, la edición que sea va a moverse en ese rango, ¿ya? Normalmente se mueve en ese rango de páginas, ¿está bien? Pero muy aparte de que tenga 400 o tenga 1.000 páginas, muy aparte, la novela es compleja porque tiene bastantes personajes y tiene muchos detalles. Claro, si queremos ser sintéticos, creo que es lo que le gusta a los matemáticos, hacer la... le llaman la reducción, la sintetización, ¿cómo le dicen? Simplificación, la simplificación, bueno, el estilo matemático. La novela trata sobre Raskolnikov, entonces eso es lo que te puedo decir de manera matemática. Raskolnikov es el protagonista absoluto, personaje principal de la historia que le da sentido a todo. Pero alrededor de él aparecen muchos personajes secundarios importantes. Nuestro amigo Rodion Romanovich Raskolnikov vive en San Petersburgo. Es un estudiante muy inteligente, muy inteligente. Es un chico muy analítico que está en los primeros años de carrera de Derecho. Una carrera que tiene bastante futuro para él. Es un chico bastante inteligente, lee filosofía, política, psicología también. Es un muchacho muy puesto en onda. Pero es pobre. Eso es clave en su conducta y en su existencia. Su madre, la señora Pulqueria y su hermana, su hermana Dunia, está bien, viven en provincia. Está bien. Y antes, antes Raskolnikov recibía mensualmente un dinero de su madre. Su madre trabaja, tiene algún tipo de ingreso, le mandaba dinero para que él pueda estudiar. Pero desde hace meses que ya no recibe esta mesada. Su madre está enferma. Dunia se esfuerza por trabajar para poder apoyar a la madre enferma. Así que Raskolnikov se ha quedado sin el apoyo en San Petersburgo. Él ha tenido que dejar la universidad. Y ahora debe muchos meses ya de renta a la pensión donde duerme, donde come y duerme, donde descansa. Esta pensión es una casa grande, que tiene inclusive un portero, porque vive bastante gente. Es una casa grande, cinco pisos de alquiler. Él vive en el quinto piso. En la traducción que yo manejo, le llaman a su habitación un cuchitril. Es extremadamente angosta la habitación. Él tiene una cama de plaza y media. Esta cama de plaza y media entra justa dentro de la habitación, que más parece un armario en comentario del narrador de la historia. La puerta se puede abrir, pero casi rosa con la pateadura de la cama cuando la abres. Después hay un pequeño mueble, un mueblecito viejo ahí, atrás de la puerta. Y eso ocupa toda la habitación. Y así, sí, parece más un armario, ¿no? Parece más un armario, es muy angosto y está todo desordenado, porque Raskolnikov en su pobreza y en su angustia no se preocupa mucho por el orden. Ya sabes cómo es la habitación de un joven, ¿no? Está todo desordenado, la garrafa tirada por todo lado, las medias pegadas en el techo, las zapatillas caminan solas. Tú ya te imaginas esa situación, sí. Raskolnikov está bastante aturdido, parece que tiene problemas psiquiátricos, en parte seguramente por no comer, eso daña mucho, ¿no es cierto? Y aparte por sus angustias, sus angustias, ¿está bien? Él hace un tiempo ya, o sea, cuando empieza la novela, él ya fue una vez donde Aleona Ivanova, ¿está bien? Aleona Ivanova. Aleona Ivanova es una anciana usurera. La usura en el código civil peruano es una falta, es un tipo de delito, y en el código católico cristiano también es un pecado. La usura es un delito y es un pecado en nuestro medio peruano. Así que acuérdate, profe, ¿qué es la usura? La usura es prestar dinero a cambio de exagerados intereses. Eso es la usura. Por ejemplo, a ver, Raskolnikov le ha empeñado a Leoni Ivanova un reloj, un reloj que fue de su padre, y otro objeto más valioso, ¿no? Un par de cosas. Supongamos que estos dos, tanto el reloj como el objeto valioso, están avaluados en mil soles, supongamos, ¿no? Vamos a hablar de moneda peruana, porque ahí hablan de copets, hablan de rublos, y tú, ¿qué será rublo? Esa es la moneda rusa de la época, ¿no? De la época de los zares en el siglo XIX. Ok, entonces, vamos a hablar en soles, ¿ya? Vale mil soles el objeto, o los dos objetos que le empeñó. Este es un ejemplo del abuso de Leoni Ivanova, ¿ya? Entonces, ella lo mira al objeto y dice, bueno, este objeto está maltratado, que no brilla, le pone peros, y al final te dice, te puedo prestar cien soles. Mira, un objeto valioso que debe valer mil soles, las dos cosas juntas, ¿ah? Y te dice que te puede prestar cien. Entonces, yo creo que lo justo, no sé, no soy experto en prestamistas, pero yo creo que podría prestar hasta quinientos, ¿no? Con un interés tal vez del veinte por ciento, ¿no? Puede ser, me parece ahí justo, algo normal, ya. Pero la anciana le dice cien. Eso ya es abusivo. Y luego le dice, te voy a cobrar cien por ciento de intereses, que es lo normal que yo cobro, y tienes una semana para devolverme. Si no, me quedo con tu objeto. Entonces, Raskolnikov, cien soles. ¿Qué hago con cien soles? Esta mujer se va a quedar con mis cosas. Pero necesito dinero. Ya, está bien, señora, ¿qué voy a hacer? Acepto. Ahora, imagínate, esta mujer, de hecho, se va a quedar con... Porque no creo que Raskolnikov, tan misio como ésta, consiga el dinero. Así que, se lo queda. Se lo queda a la mujer. Y ella lo puede rematar, esos objetos, en el mercado negro, a ochocientos, setecientos valor, ¿no? Entonces, igual está ganando entre quinientos y seiscientos soles. Es un gran negocio. Y esto lo hace con todo aquel que la va a buscar. Esta anciana, Aleomna Ivanova, se caracteriza porque a todo aquel que va, siempre sale con dinero. Pero siempre sale con menos dinero que él merece. Y casi siempre, o creo que en el 99% de los casos, el objeto termina en manos de ella. Y ella lo puede rematar y gana dinero. Así que es una mujer que vive de la pobreza. Vive de la desesperación. Vive de la... Vamos a ver, de la decadencia de los demás. ¿Ok? Raskolnikov empieza a referirse, desde el inicio de la novela, de una manera misteriosa empieza a decir, por eso había planeado eso. Por ese motivo él había planeado eso. Pero él no sabía si iba a hacer eso o no iba a hacer eso. Es algo que le rondaba en la cabeza siempre, pero nunca estaba seguro si lo iba a lograr. Pero quería hacerlo. Era algo que él añoraba hacer, pero había algo que lo detenía a no hacerlo. Y tú te preguntas ahí, ¿qué cosa, no? O sea, ¿de qué está hablando? Después, poco a poco nos damos cuenta. Eso a lo que se refiere, sin decirlo directamente, es el plan de matar a Leon Ivanova para con su dinero, porque toda la gente piensa que esa mujer guarda su dinero en su departamento, ¿no? De donde vive, porque nunca sale y no va a ningún banco. Dicen, debe guardar todo. Todo Moscú conocía a esa mujer. Decían, esa mujer es mala, abusa de los pobres, tiene mucho dinero y todo su dinero lo tiene guardado ahí en su casa. Bueno, ella vive en un departamento de madera, en un edificio de madera. Bueno, nosotros en Perú no estamos muy acostumbrados a eso de que haya casas de madera. Bueno, en la selva, he visto en Oxapampa, ¿no? Pero normalmente nosotros no somos muy dados a tener casas de madera. En Rusia sí, porque tiene bastante bosque. Tienen casas de madera. En este caso, la casa donde vive Leon Ivanova es un edificio viejo de unos cuatro pisos con departamentos, todo lo de madera. Entonces, a Leon Ivanova alquile un departamento en el tercer piso. Y ahí todo el mundo conoce porque es conocida como una prestamista abusiva. Entonces, Rodion, con ese dinero, Raskolnikov, con ese dinero que obtiene, no le alcanza para nada. Se lo gasta en comer, una copa, entra a una cantina, tomar. Está así, siempre pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de mi situación? Porque el dinero que gano ahí no sirve casi de nada, no le ayuda en casi nada. Solamente es para salir un rato del problema, ¿no? En eso, que está en esa meditación, ¿no? Cerca de si voy o no voy a matar a esa mujer. Entonces, inclusive él tiene una, tiene un plan ya, ¿no? Por ejemplo, él ha dicho que la va a matar con un hacha. El hacha, ¿por qué? Porque es un instrumento muy contundente, no hace ruido. Y aparte, en la pensión donde él vive, en la cocina, hay un hacha. Con esa hacha, Nastasha, que es la empleada de la pensión, la que cocina, ¿no es cierto? Y le tiene mucha estima a Raskolnikov, siempre le trata de ayudar, ¿no? Como una amiga. Aunque Raskolnikov no la aprecias mucho a la chica. Entonces, Nastasha corta la carne, corta el hueso para hacer la sopa con esa hacha. Entonces, Raskolnikov dice, esa hacha es precisa. Hay una hora en que Nastasha no está porque se va al mercado a comprar. A esa hora voy a coger el hacha y voy a devolverla después sin que se den cuenta que no está. No hay problema, no se van a dar cuenta. Entonces, para evitar que se note que lleva el hacha, él inclusive ha cosido un lazo dentro del saco. Tiene un saco, bueno, allá en Rusia, en Paz, en Pernesburgo. Están en verano y en verano hace un calor por todo lo que describe la novela parece un calor tipo lima en verano. Hace un calor fuerte, aunque supongo que en invierno hace mucho frío. Así que la gente tiene ropa muy abrigadora y también ropa relativamente descubierta, ¿no? Por el verano fuerte que tienen ahí. Entonces, Raskolnikov va a ir con un saco, bueno, a pesar del calor, digamos, pero dentro del saco va a tener este lazo con el hacha colgando, de manera que no se note que está llevando el hacha. Ese es un plan que él tiene. Ya cosió el lazo, así que ya avanzó con los preparativos, ¿no? Para el crimen. Ahora, ¿por qué motivo quiere asesinarla? Lo que pasa es que él tiene ideas intelectuales. Él es un muchacho extremadamente reflexivo. Inclusive, él, antes de que antes de que entre en la desgracia de tener que dejar la universidad y todo este tema, llegó a publicar o mandar a un diario un artículo que él escribió, un estudio psicológico que él había estudiado, filosofía y psicología. ¿no? Y llegó a, inclusive llegó a publicarse ese artículo y él ni enterado estaba. Otros le dicen, oye, tu artículo lo leí, ¿no? O sea, eso demuestra que es un chico intelectual, ¿no? Que escribe sobre temas de, repito, de filosofía, derecho, psicología un poco, ¿no? Entre esos temas. Es un intelectual él. Ahora, él tiene el deseo de ayudar a su madre y hermana que están padeciendo mucho. Ese es también un deseo que él tiene muy humanitario. También ve la pobreza que lo rodean los arrabales de San Pérezburgo y él se da cuenta que la gente sufre. Así que él dice, gente como León Ivanova hace que todos sufran más y es correcto eliminar, ¿no es cierto? A un ser nocivo por el bienestar de los demás. Inclusive, él llega a discutir una vez con Porfirio Petrovich, que es, como vas a ver luego, es el que lo va a acosar para acusarlo del crimen. Después, después, mucho después. Petrovich le dice, tú en tu artículo que publicaste en el diario, dices que si, por ejemplo, Newton, para descubrir su teoría, hubiese tenido que eliminar a 20 personas, por ejemplo, que eran negativas, que estaban en contra de su teoría, era lo correcto que le hubiesen eliminado a esas 20 personas porque el gran bienestar que dio la humanidad con su teoría científica Newton, ameritaba que haya 10 muertos porque esas vidas eran mucho menos importantes que el desarrollo de la humanidad que se lograba con las ideas de Newton. Eso es lo que tú propones, ¿no es cierto? Y Raskolnikov, no, no estoy hablando exactamente de eso, o sea, como empezó una discusión de que a qué se refería, pero en el fondo, Raskolnikov demuestra que tiene esas ideas intelectuales de, se puede suprimir a alguien por el bien de la gran mayoría. ¿Te das cuenta? Esa es la idea, por ejemplo, te doy un ejemplo práctico, ¿ya? Que maneja Alberto Fujimori y por eso está en prisión, ¿no? Al crear el grupo Colina, decir, vamos a eliminar a gente sospechosa de terrorismo o gente terrorista sin juicio de frente a un asesinato extrajudicial para que los terroristas tengan miedo de seguir cometiendo sus actos y de esa manera acabe la guerra y podamos vencerlos. Claro, por un lado dices, está bien, profe, porque esa gente mataba, está bien que lo maten para que aprendan, aparte que podían ganar la guerra más rápido de esa manera. Claro, si eres pragmático, eres práctico, solamente ves lo útil en inmediato, tienes razón, pero hay un gran detalle, el Estado existe para impartir justicia, por lo tanto, por ejemplo, si viene un tipo y mata a un familiar mío, yo tengo que ir a la fiscalía proponer una investigación, el fiscal toma el cargo de caso, investiga, luego hace la acusación ante el juez penal y empieza todo un proceso para que esta persona que mató vaya a prisión obtenga la pena que amerita el asesinato o homicidio. Entonces, no es que yo voy, ah, ya me mató a mi familia, ahora yo voy y mato a su familiar, ya está, ya me arreglé. Eso se llama vendetta. Eso no funciona en los estados organizados, donde el Estado es el que administra la justicia. Entonces, hay leyes, hay derechos humanos, hay leyes y todo eso Fujimori no lo respetó. Él dijo, no importa que lo práctico es ganar. Obviamente, eso demuestra una moral intelectualista, una moral fría, calculadora, no una moral humanitaria, no una moral que, bueno, son personas que han cometido un error, se les debe hacer el juicio y deben ir a prisión. Por ejemplo, Abimar Guzmán, cuando lo atraparon, acaso lo mataron y era culpable de muchas muertes. Ahora, fue a un juicio, lo metieron a prisión, creo que estuvo condenado a muchos años o de por vida y ya falleció sin recuperar su libertad. ¿Está bien? Así que, eso es lo que Raskolnikov como que tiene esas ideas polémicas en la cabeza. Y con esas ideas y su pobreza, no comer, su desesperación, su depresión que sufre, todo eso le afecta psíquicamente. Un día, entró a una cantina. No, no vayas a pensar que nuestro amigo Raskolnikov es un borracho. No, 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 no pienses mal, no. Entró porque le provocó, dijo, hace tiempo que no me tomo una copa. Ya, así, por ejemplo, a mí también a veces digo, voy a tomarme una cerveza, me provoca. Cuando hay un partido de la selección, me provoca, digo, ah, qué bacán una cervecita. No es que todos los días esté tomando, que vaya a llamar a mi amigo, oye, no, él lo tomó así porque me gusta a mí, de vez en cuando, tomar un poco de cerveza, me gusta, o te prepararme un cóctel, ¿no? Un pisco sabor, de vez en cuando. Igual, él también quería hacer eso, tomarse una copita. Entró, pidió una copa, dijo, cuando probó la copa, dijo, hace tiempo que no tomo, se siente, le empezó a sentir las piernas, se adormeció y todo. Marmeladoff, ¿ok? Es un ebrio que está ahí, en la cantina, ¿ok? Este ebrio Marmeladoff, es un borracho habitual, está con una ropa vieja, que no le queda bien, un poco ridículo esa ropa, porque se ve que es vieja, y no le queda, es como si él se le estuviera poniendo, a pesar de que no le queda bien, como una obligación, dice, ¿por qué se viste así, ¿no? Y Marmeladoff empieza a hablarle, sí, joven, usted parece un estudiante, y Marmeladoff está borracho. Y Marmeladoff le empieza a contar su vida, a nuestro amigo Raskolnikov. Le cuenta prácticamente, una síntesis de toda su existencia, Marmeladoff. Tú dirás, profe, y el narrador, no tiene entonces que contar su vida de Marmeladoff, Marmeladoff mismo cuenta su vida. Exacto. Esto quiere decir, que estamos viendo la dramatización, de la novela, porque se usa el diálogo, para conocer profundamente un personaje. ¿Qué nos cuenta Marmeladoff, por medio del diálogo con Raskolnikov? Bueno, nos enteramos de que Marmeladoff, es un tipo, que trabajó en una oficina, era un funcionario estatal, inclusive, trabajó en provincia, y tuvo una esposa, y bueno, esa esposa ha muerto hace un tiempo, hace varios años ya. Tiene una hija, tuvo una hija con esa mujer, y esta chica se llama Sonia. Sonia tiene actualmente 18 años. Marmeladoff nos cuenta también, que luego se comprometió con otra mujer, una mujer muy bonita, de una clase distinguida en su ciudad, y con esta chica, bueno, esta mujer ha tenido ya tres hijos, que son menores de edad, son chicos, fue entre los 10 a los 6, 7 años, en esas edades está. Con ellos, con esta familia vive en San Petersburgo, pero como él se dedicó a la bebida, fue despedido de su trabajo. Estuvo en desgracia mucho tiempo, y hace un tiempo volvió, bueno, uno de sus ex jefes lo llamó, y le dijo, yo confío en ti, eres un buen funcionario, y yo quiero que trabajes conmigo, como hombre de confianza. Le dio una oportunidad. Con su primer sueldo, se compró un traje nuevo, le dio la plata a su mujer, su mujer estaba feliz, pero luego Marmelado recayó, volvió al alcohol, se gastó el dinero, le sacó la plata a su mujer, que le había dado él mismo, y ahora lo último que hizo fue, ir a la tienda de empeño, y dejó su traje nuevo, un traje bonito de oficina, ahora le dieron a cambio, un traje viejo, todo mal, como ves, le queda puesto, por eso no le queda bien, porque ni se lo pudo probar, y aparte, le dieron dinero, obviamente, y con ese dinero, ya está tomándose la última copa, que sacó con ese dinero, o sea, Raskolnikov está acudiendo, a la decadencia, otra vez, de este personaje, que ha tenido que empeñar su ropa, no quedar desnudo, pero sí cambiarla por ropa vieja, para tener dinero, para seguir tomando, Raskolnikov que escucha, toda esta historia, y luego, Ramal Meladov, le llega a contar, que su hija Sonia, dada la difícil situación económica, de la familia, recientemente, entró a la labor, de prostituta, está prostituyéndose, ya no vive con ellos, vive aparte, en un edificio, donde viven puras meretrices, entonces, Sonia, claro, pobrecita, no hay una, por ahí una mujer, una celestina, que se encarga, de las chicas, introducirlas en ese negocio, en ese trabajo, en esa labor, Sonia está en eso, es muy jovencita, recién ha cumplido 18, Raskolnikov, se escucha todo, le da pena, y luego, Ramal Meladov, le dice, bueno joven, si usted quiere, me acompaña a mi casa, y le acompaña a su casa, a Raskolnikov, es un edificio, muy parecido, al que él vive, no es cierto, en el que vive Raskolnikov, y bueno, todo es miseria, todo es muy miserable, los niños ahí, sin haber comido, la mujer enferma, parece que tiene tuberculosis, la esposa, de Ramal Meladov, cuando llega, borracho, su mujer le empieza a gritar, imagínate, ¿dónde estabas, desgraciado, borracho, porque tu traje, este no es el traje que tenías, la plata, ¿dónde está la plata? y la agarra en los pelos, a Maral Meladov, empieza a jalarlo de los pelos, y Maral Meladov empieza a gritar, esto me gusta, no crea que me hace daño, esto me gusta, me gusta, cómo me están tratando, o sea, una situación totalmente sórdida, Raskolnikov se queda impresionado, y la mujer lo mira con coli, y le dice, usted también es un borracho, está tomando con el falac, lo bota en la casa, Raskolnikov se va, medio asustado, y Sassu, ¿qué pasó? Todo esto hace que él reflexione, ¿no? Cómo vive esta gente, y gente como esta vive así por Aleón Nibánova, ella es la culpable, luego de esto, llega una carta de pulquería, de su madre, es una carta tan larga de alumnos, que no te miento, abarca como cinco páginas de la novela, y es una carta largaza, en ella le cuenta un montón de cosas, para ser sintético matemático, te digo, le cuenta, por ejemplo, que tuvieron un grave problema, porque Dunia, su hermana, que es muy bonita, estaba de institutriz, de una familia rica, y el esposo de la familia rica, quiso hacerla su amante, la quiso seducir, Dunia con dignidad, no aceptó, y la esposa, le echó la culpa a ella, de que ella estaba seduciendo a su esposo, y le hizo la vida imposible a Pulquería y Dunia, les hizo una pésima reputación, en toda la ciudad, hablando mal de ella, haciendo que los medios escriban en su contra, imagínate que injusticia, luego la mujer se dio cuenta, de que el marido era un tremendo mafioso estafador, así que se dio cuenta, que Dunia era inocente, hizo lo posible, por limpiar su honra de las mujeres, de la señora que estaba enferma, de Pulquería y Dunia, y luego, les hizo un gran favor, entre comillas, contactó a Dunia, con un familiar de ella, un joven profesional abogado, recién egresado, llamado Lujín, para que sea el pretendiente oficial de Dunia, este Lujín, por todo lo que describe Pulquería, es un patán, en resumen chicos, para no ahondar mucho, es un patán, y punto, ya, es un tipo engreído, soberbio, malvado, calculador, desconsiderado, que quiere una sirvienta en la casa, que tenga el rol, el rótulo de esposa, pero que funcione como sirvienta, eso quiere, ya chicos, para no alargar la historia, porque me va a estar muy larga, ahora, Pulquería le dice también, Rodion, él va a ir a buscarte dentro de poco, porque le hemos mandado un dinero, pero 40 rublos, como 400 soles, ponle, no sé, es una candiaga, se me ocurre, equivalente, él te los va a entregar, y nosotras también pronto vamos a llegar allá, ya que con apoyo de Lujín, vamos a llegar a instalarnos en San Petersburgo, porque él va a vivir ahí, va a trabajar como funcionario, va a buscar un puesto, tiene contactos, y se va a casar luego con tu hermana, Rascón Lico va a leer esta carta, queda muy molesto, y dice, porque él se da cuenta, por toda la descripción que hace, este es un patán, cómo puede ser que este sea el prometido de mi hermana, no lo voy a permitir, no tienes por qué sacrificarte Dunia, no, y ya está, está más decidido que antes de cometer el terrible crimen, que ha estado planificando de manera teórica nada más, al día siguiente, sale a caminar, camina mucho por San Petersburgo, y ve a Lisbeth Ivanova en la calle, tú dirás, ¿Lisbeth Ivanova quién es esa? Lisbeth Ivanova es la hermana de León, Lisbeth es alta y delgada, a León es bajita, Lisbeth es buena gente, la consideran una buena persona, a León es un ogro, ahora profe, son hermanas, media hermana de los alumnos, media hermana, por un papá nomás, de mamá no son, y a León no tiene plata, y Lisbeth es muy pobre, ahora, a León la manipula a Lisbeth, todo le manda a hacer a ella, a mandar al mercado, a cocinar, a cobrar, todo, todo, Lisbeth es su sirvienta, prácticamente de a León, otro detalle, Lisbeth siempre está en el departamento con a León, siempre está en el departamento con a León, así que nunca sale, por lo tanto, es un obstáculo para cometer el crimen, y ahora viene el detalle interesante, cuando ve a Lisbeth, él se acerca, y escucha disimuladamente la conversación que tiene, con una pareja de señores, un hombre, parece unos esposos, y cuando Lisbeth se va, ellos dicen, conversan, y Rodion escucha, Raskolnikov escucha, clarito que dicen, mañana a esta misma hora va a venir Lisbeth, mañana a esta misma hora va a venir Lisbeth, para que se lleve lo que falta, es una mujer muy puntual, va a estar a esta misma hora, ahora, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso respecto a los planes que tiene Raskolnikov? Ajá, acá Brenda me había contado, que leyó dos veces la novela, genial Brenda, recién te leo, disculpa, muy bien Brenda, tú eres una Avenger del aula, a ver, participen por favor, el hecho de que Lisbeth, esté ese día en la calle, a esa misma hora, ¿qué significa, respecto a los planes, de Raskolnikov? Ajá, muy bien, ya lo dijeron, gracias por la participación, que interrumpe su plan, no, 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 interrumpe cuando ella está normalmente con su hermana, pero ahora que va a estar al día siguiente, a esa misma hora, la usurera va a estar sola a una hora determinada, Raskolnikov dice, es ahora o nunca, es ahora o nunca, por fin, planea todo, a ver si, por ejemplo, son las 3 de la tarde, en ese momento ya, mañana entonces, desde las 2 y media, más o menos, hasta las 3 y media, más o menos, no va a estar, Lisbeth, va a estar sola a León, o sea, si yo voy un cuarto para las 3, y hago todo hasta 3 y cuarto, no va a haber nadie que me vea, listo, es el momento, y por fin se decide, al día siguiente, justo un poco antes de esa hora, es la hora que van hasta Schermer, el mercado, preciso, calcula la hora, ya, Anastasia ya está llena el mercado, baja de su cuchitril, hasta la cocina que está en el primer piso de la pensión, y Anastasia estaba ahí, no ha habido comprado el mercado, y Raskolnikov, ya, ya fue, ya mi plan falló, quién iba a pensar que me iba a fallar, pero en eso, que estaba rindiéndose, se acordó, pero el portero, tiene un hacha, que siempre está ahí, escondido debajo, de su silla, que es como una especie de arma, que él algún día utilizará, no sé, pero ahí, y si el portero no está, puede coger esa hacha, tiene el mismo tamaño, que el hacha en la cocina, va donde el portero, no estaba el portero, y el hacha estaba ahí debajo de su silla, esta hacha está mucho más fácil, porque nadie se da cuenta, que está o no está, porque nunca la cogen, así que, cogerla y devolverla, nadie se da cuenta, la cogió, y se la puso en su lazo, dentro del saco, y se fue, llega al edificio, entra sin que el portero del edificio, lo vea, lo esquiva, no es tan complicado, llega a esquivarlo, y no lo ve entrar, ahora, ya no hay testigo de que entró, sube las escaleras, en el segundo piso de una habitación, o en un departamento, que ha sido desocupado hace un tiempo, y que están pintándole, empapelándolo con papel tapiz nuevo, unos obreros, son dos, aproximadamente, dos o tres, y él ve y dice, acá estos señores, pero él pasa sin que le tomen atención, además, como mucha gente iba donde a León, no va, no llama la atención que alguien suba este tercer piso, no es normal, que siempre van, suben y bajan las personas, él sube normal, ¿no? Toca la puerta, a León Ivanova, se asoma, y está con su cadenita, y, ¡Ah! Eres tú, ya te conozco, y le quita el seguro de la cadena, y se da la vuelta, para sacar un sencillo, nunca paga bien a nadie, Raskolnikov saca, el hacha del lazo, dentro de su saco, y lo, lo coloca afuera, del saco, y, no sabe qué hacer, está su cuerpo débil, se siente como, como adormecido, son los nervios, ¿no es cierto? Ella, a León Ivanova, se voltea, a ver, esta imagen de aquí, que están viendo acá, estoy con el rojito, sombreando, bueno, haciendo círculo, en parte está mal, así no estaba, León Ivanova, cuando recibe el golpe, pero sí, es la posición correcta, del hacha, de Raskolnikov, ya, así que esa imagen es, a medias correcta, ya, ella no recibe, los golpes de espalda, ella voltea, y ve a Raskolnikov, con el hacha en la mano, pero no en esa posición que ves, sino que lo ve con el hacha en la mano, Raskolnikov, a ver con, el borrador, el borrador, el borrador, ya, Raskolnikov, cuando ve que la mujer va a gritar, es cuando, reacciona, no, no como una acción de, te mato a vieja, no, sino de, no grites, no grites, no, coge el hacha, la levanta, y la tira con toda su fuerza, sobre la cabeza, en la parte de la mollera, a León era bajita, entonces, y él es un chico de 1 metro 75 ponte, no, no es tan alto, pero tampoco es bajito, así que, le da un golpe directo en la mollera, en la parte de arriba de la cabeza, y como puedes ver aquí, si, el hacha estaba en esa posición que ves aquí, con, la parte de Roma, no con el filo, sino con la parte de Roma, con esa parte le da el golpe, el golpe deja en shock a León Nibánovas, no puede gritar, no puede hablar, pero no cae, Raskolnikov la golpea varias veces, con mucha fuerza, hasta que ella cae al suelo, en un charco de sangre, la cabeza fracturada, está muerta la mujer, Raskolnikov se apura, busca el dinero, lo único que encuentra, son unas joyas, que recién le habían empeñado seguro, envueltos en papeles, con el nombre, y la fecha en que habían empeñado, el nombre de la persona, y la fecha, y encuentra un sencillo, ponte 200 soles, que estén sencillos, en billetes de 20, de 50, porque es lo que ella paga normalmente, por sus préstamos, él dice, ¿dónde están los miles? ¿dónde están los millones? Busca por toda la habitación, no encuentra, va al dormitorio, ahí debe estar diciendo, va al dormitorio, está buscando en el dormitorio, en los cajones, desesperado, porque el tiempo se le corta, cuando, escucha unos pasos, y alguien que abre la puerta, porque la puerta, no la ha hecho seguro, la dejó abierta, desesperado, regresa corriendo a la sala, y era Lisbeth Ivanova, está viendo aterrorizada, a su hermana, en un charco de sangre, todavía no sabe, que está muerta, pero al verla así, obviamente, es una situación muy grave, se queda impresionada, pero antes de gritar, a pedir auxilio, Raskolnikov la ve, se miran a los ojos, Raskolnikov va corriendo, la mujer está atónita, no puede ni reaccionar, y Raskolnikov le mete, un tremendo hachazo en la cabeza, esta vez con el filo, así que primero cayó el cerebro, y luego cayó el cuerpo, y ya, mató a la segunda víctima, Raskolnikov ya está muy nervioso, decide irse, ya no buscar más, ya me voy, ya no está el botín, ya me quedo con esto pequeño, está a punto de ir a la puerta, acercándose a la puerta, y escucha claramente, que suben por la escalera de madera, escucha que suben, y él dice, oh no, cierra la puerta, y le pone pestillo, y escucha dos hombres que hablan, sí, acá es, acá es donde vive Aleón Ivanova, bueno, nunca lo pronuncio bien, Aleón Ivanova, sí, acá es, mira, esta mujer es una prestamista profesional, siempre te va a dar dinero, claro que no te da mucho, pero es famosa en Moscú, porque siempre da dinero, tócale la puerta, vamos a hablar con ella, a ver cuándo te da a ti, Aleón Ivanova, sé que estás ahí, abre la puerta, parece que el que llevaba al otro, la conocía, y el otro era nuevo, primera vez que iba a, a tratar con la mujer, y no dice nada, el rascónico se queda en silencio, entonces el hombre dice, qué raro, ella jamás sale de su cuarto, nunca sale de su apartamento, nunca, es extrañísimo, entonces él empieza a empujar la puerta, por si acaso, y se da cuenta que está el pestillo puesto, entonces él dice, está el pestillo de adentro, hay un pestillo, yo cuando he entrado a su casa, he visto un pestillo a esta altura, o sea, él empuja la puerta, y ve que la puerta, en ese punto, no, bueno, él se da cuenta que está con pestillo, chicos, bueno, ustedes pensarán como una puerta, no muy fuerte, un poco endeble, tú te das cuenta donde está el seguro, y él dice, está con pestillo, y no abren la puerta, quiere decir que están adentro y no abren, esto es muy extraño, es sospechoso, mira, voy a ir por el portero, tú quédate a vigilar, yo voy a ir por el portero, y vengo para abrir la puerta, hay que forzarla, porque algo está pasando ahí adentro, es muy extraño lo que está pasando, y el hombre se va, y deja al otro ahí cuidando, Rascónico dijo, bueno, ya perdí, abrirán la puerta de un rato, me encontrarán aquí, es una locura, querer matar a tres hombres que van a venir, no, ya me rindo, ya lo hice, ya perderé, ya se puso depresivo, pero en eso, escuchó clarito, que el hombre que estaba afuera, murmuró, demasiado demoran, ¿qué están haciendo? y escuchó clarito, que se iba, y bajó la escalera, Rascónico dijo, ahora o nunca, abrió la puerta con cuidado, y sin hacer ruido, lo más silencioso que pudo, bajó las escaleras, hasta el segundo piso, escuchó clarito, que subían varias personas, por la escalera del primer piso, se metió al cuarto, donde estaban pintando, arreglando el papel tapiz, ya no estaban los obreros, se habían ido a almorzar seguro, él se escondió ahí, pasaron los tres hombres, subiendo rápidamente el tercer piso, él salió, después que ellos desaparecieron en la escalera, bajó al primer piso, salió disimuladamente, el hacha escondida en su lugar, como lo había traído en el lazo, salió, caminó tranquilo, como era un edificio de departamentos, normal que alguien entre, alguien salga, nadie se fijó en él, no hubo un testigo que lo vea con detenimiento, caminó una cuadra, dio la vuelta a la esquina, y respiro tranquilo, al día siguiente, en los periódicos, salía la noticia del asesinato, y no había ningún sospechoso, ni ningún acusado, Raskolnikov, tuvo mucha suerte, ok, pero ahí empieza su vía crucis, bien estudiantes, el crimen ya está servido, aunque no lo crees, te acabo de contar, creo que el 10% de la historia, me falta el 90, pero, la parte del crimen, ya está, ahora viene el castigo, o sea que, si, viene mucha más historia, pero ya voy a tener que ser muy sintético, porque no hay mucho tiempo, ya, espero poder desarrollar mejor esta parte, cuando hablemos de los personajes, y los temas, bien, voy a ser más sintético, entonces, después de esta escena, Raskolnikov, está bastante shockeado, ok, bastante mal, llega, a ver, la muerte de Marmeladov, no es cierto, llega a ver la muerte de Marmeladov, es atropellado por caballos, inclusive le ayuda a llevarlo a su casa, moribundo, después es testigo de su muerte, y conoce a Sonia, porque Sonia llega a ver a su padre, se entera de que está mal, y llega con su traje de meretriz, claro, ustedes van a decir, profesor, pero, no, pero, o sea, una chica prostituta, en una calle de Lima, se viste muy diferente, una prostituta del siglo XIX, en una calle de San Petersburgo, así que, la descripción de que hayan, es un vestido, un vestido largo, con miriñaque, o sea, un tipo de aparato, que hace que la chica tenga más caderas, un sombrerito, con una pluma roja, un poco de maquillaje, y una, ¿cómo le llaman a esto?, una sombrilla, así cortita, como más de coquetería, que de verdad que le tape del sol, porque era de noche, que eso va a haber, así que estaba vestida como meretriz, pero la chica, tiene, no es muy alta, es mediana, tirando para baja, tiene ojos azules muy bonitos, tiene la nariz y la barbilla, bien respingada, bien finita, tiene rasgos como de chica, de 13, 14 años, pero tiene 18, Rodion la ve ahí, ¿no?, y la ve, y luego Rodion, en un acto de desprendimiento, deja, los 40 rublos, que le había enviado, con Lujín, que por cierto, lo había conocido, y le había dicho en su cara, que era un patán, y Lujín estaba frioso, le entrega, todo el dinero que tiene, a la viuda, a la viuda de Marmelado, luego llega a su departamento, bueno, que habla su cuchitril, y se encuentra con su hermana, y su mamá, que bien llegado, él sufre un shock, luego les cuenta, que el dinero que le entregaron, que le mandaron, él lo ha literalmente regalado, luego Sonia lo busca, para invitarlo, a la ceremonia de entierro, hay una pequeña cena, con bocaditos, que la mamá va a hacer, con la viuda, ahí es donde la ve, con ropa ya de civil, digamos, y empieza un interés mutuo, entre ambos, se van a enamorar, ¿está bien? Para todo esto, nuestro amigo Raskolnikov, tiene un amigo, muy pero muy leal, que se llama Razumijin, un muchacho de metro 90, muy fuerte, muy entusiasta, a veces un poco torpe, pero también muy inteligente, él es su amigo, el que la apoya bastante, lo ha ayudado, en el momento más crítico, y ahora que llega la hermana, se enamora de Dunia, Dunia es muy bonita, Razumijin quiere pretender a Dunia, Dunia después va a terminar su, bueno, con su prometido Lujín, y va a estar enamorada, con Razumijin, Razumijin en la gloria, ¿ya? Pero por otro lado, Porfirio Petrovich, aparece en escena, ¿quién lo trae a la historia? El mismo Razumijin, lo que pasa es que Razumijin, su amigo de Raskolnikov, es un tipo muy contactado, tiene bastantes amigos, tiene un amigo médico, que le estaba ayudando a Raskolnikov, que lo revisaba, todo, y tiene un amigo que es un juez, que recién está trabajando como fiscal, ¿no? Y que es muy inteligente Petrovich, muy inteligente, muy hábil, en el nivel de Raskolnikov, ¿no? Pero en el lado de la justicia, y conversa con Raskolnikov, se lo presenta a Razumijin, conversan bastante, Raskolnikov sospecha, pareciera que este Petrovich sospecha, que yo he sido el culpable del asesinato, pero Petrovich no le dice nada, hasta que conversa bastante con él, una vez que he conversado mucho con él, y que aparte, ha conocido su perfil, su perfil que tiene sus problemas, de salud, de dinero, sus problemas mentales, que ha estado grave, después de la muerte de León, estaba muy arrepentido, bueno, sobre todo por Lisbeta, ¿no? Él mató a Lisbeta, todo eso le cuenta Razumijin, y Petrovich llega a una conclusión, muy inteligente, Raskolnikov, es el culpable de la muerte de León Ivanova y de Lisbeta, y le dice, yo sé que has sido tú, no tengo pruebas, pero sé que has sido tú, Raskolnikov le dice, pruébalo, o sea, lo regalo, y no tiene pruebas Petrovich, pero, todo lo que ha conversado con Raskolnikov, él mismo se ha delatado en las conversaciones, aparte, el perfil que tiene, un montón de detalles, que Petrovich es un fiscal, es como un policía investigador de alto nivel, y se ha dado cuenta de los detalles, hasta esto, vamos al tema más importante ahora, Raskolnikov y Sonia empiezan una relación amorosa, obviamente Sonia deja de prostituirse, Raskolnikov y ella están muy enamorados, y ella le habla mucho de la Biblia, es una chica bíblica, y le dice, cuando yo estaba en las calles, siempre se acercaba una mujer a leernos la Biblia, Lisbeta Ivanova, esa mujer que mataron, no es cierto, con su hermana León, que era una malvada, Lisbeta era buena gente, nos leía la Biblia, nos daba el mensaje, nos ayudaba a interpretar la palabra de Dios, yo la admiraba bastante, y Raskolnikov se da cuenta, por querer matar a una persona negativa, por el bien de los demás, mató a una persona que sí aportaba, a Lisbeta, y le da pena, todo eso hace que se arrepienta peor, psíquicamente, Raskolnikov está destrozado, llega a decirle a Sonia, Sonia, yo fui quien mató a León y a su hermana, Lisbeta, Sonia le dice, tienes que entregarte, tienes que confesar, tienes que sacarte, ese sufrimiento, para de sufrir, anda la comisaría, yo maté, pero estoy aquí, yo quiero ser responsable, por eso que hice, anda, le dice Sonia, le anima, y él se entrega, confiesa su crimen, y le hacen el juicio, en las pericias, detectan que él, los psiquiatras dicen, este señor está con problemas, tiene cierto grado de locura, luego determinan, que estuvo grave, por todos los síntomas, por todo lo que los testigos dicen, que cuando mató a la mujer, estaba en un estado, alterado, alienado, segundo, él se entregó, nunca, hubo una acusación en su contra, formal, solamente una suposición de Petrovich, que estaba en lo correcto, pero él se entregó, eso es muy valioso, y luego, no gastó nada, de lo que robó, él no gastó nada, devolvió las joyas, y devolvió el dinero, y profe, ¿cómo saben que no vendió ninguna joya? Porque cuando murió, León Ivanova, todo el mundo reclamó, sus joyas, sus cosas de valor que tenía, y solamente faltaban, esos que él entregó, o sea que, estaba exactamente, una vez que le entrega, lo que robó, todo lo que habían reclamado, quedó cerrado, como un rompecabezas, ya, no queda nada pendiente, todo lo que estaba en la lista, ya está, así que dijeron, no ha gastado, no ha empeñado, no ha vendido nada, de lo que robó, y también devolvió el efectivo, también devolvió el efectivo, todo eso, fueron atenuantes, bueno chicos, ustedes no saben, tal vez no tienen que saberlo, porque no son abogados, o jueces, pero en un juicio, de derecho penal, un juicio penal, hay normalmente, atenuantes y agravantes, agravantes, obviamente son situaciones, condiciones del crimen, que hacen más grave, la situación del crimen, pero las atenuantes, son situaciones, condiciones, que hacen que el crimen, sea menos grave, en este caso, el agravante, era que mató con un hacha, y mató para robar, esos son agravantes, por crueldad, y no por el interés egoísta, pero al devolver el dinero, y también las joyas, al haberse entregado el mismo, al haber estado en estado alienado, todo eso jugó a su favor, y obtuvo una pena muy benigna, para el crimen que había cometido, a ver, cuál fue la pena, quién me dice, cuál fue la pena que le dieron, dímela completa, nada que, me dice dónde lo mandaron, y punto, porque eso inclusive, está ahí en la diapositiva, a ver, cuál fue la pena, ¿cuál fue el trabajo comunitario? Bueno, estuviste muy cerca, fueron, bueno, días ahí, Pablo está escribiendo algo, fueron ocho años, ok, ocho, y trabajo comunitario, eso suena a algo más amable, en realidad, en trabajos forzados, y el lugar, a Siberia, o sea, es como que te manden a Ticlio, con nieve eterna, a hacer carretera, pico y lamba todos los días, es un trabajo rudo, es fuerte, son ocho años, es un lugar agreste, muy difícil, ocho años, recuerda que Dostoyevsky estuvo ahí, cuatro, así que su personaje lo manda el doble, para que sufra el doble, el primer año, mensual, iban Dunia, y Sonia a visitarlo, bueno, su hermana y su enamorada, con Razumihin, que iba de guardaespaldas, ¿no? Razumihin es un tipo, que de un puñetazo, una vez tumbó un guardia, de dos metros, y era grandote, así que dicen que es forzudo, así que él, de guachimán, de guardaespaldas, la hace muy bien con las chicas, con su enamorada, y con la hermana, bueno, con su enamorada, y también con la enamorada, de Rodion, Rascón, y con los tres iban a ver, ¿no? Razumihin, Sonia y Dunia, ¿ya? Una vez al mes, iban hasta Siberia. Ahora, cuando pasa un año, Sonia, le dice, llega con sus maletas, llega como para, de viaje, y le dice, me voy a quedar aquí contigo, y voy a cuidarte, o sea, claro, no se va a quedar en la prisión en sí, va a quedarse apoyando, hay un pueblo cercano, también puede trabajar en la cocina, en la enfermería de la prisión, o sea, puede apoyar, ¿no? Una manera de estar vinculada con esta vida de Raskolnikov, no es que, no, no piensen que es una prisión grande, que está, no, 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 es como una especie de campamento, aislado de la civilización, y ahí tienen pues, servicio de lavandería, cocina, ella puede apoyar ahí, y le dice, voy a estar cerca de ti los siete años para cuidarte, y luego, cuando termine tu pena, nos podremos casar, imagínate, la chica, aparentemente abyecta, la prostituta, se convierte en la mujer más noble y buena, su amor cristiano ayuda a Raskolnikov a superar esa grave dificultad que tiene. Quiero volver a esto, ya, miren, el amor como factor de regeneración moral, ese es el tema que vemos con el sacrificio final de Sonia, Raskolnikov comprende su error moral y por eso llega a entregar a la policía, y Sonia es la luz de la esperanza cristiana que le ayuda a superar ese momento, es un tema secundario muy importante. Ahora, ¿cuál es el tema principal? El tema principal de la novela es el conflicto que hay entre la moral humanitaria, ¿no es cierto?, entre esta moral cristiana, obviamente de apoyar al prójimo, de apoyar a los que son débiles, en contra de la moral intelectualista anti-humanitaria, que es una moral, o como hemos visto en el ejemplo de Fujimori, ¿no es cierto?, una moral que va contra las leyes, inclusive hasta penada, como vemos en la novela. Muchos piensan que Dostoyevsky se está oponiendo acá a las ideas de Nietzsche, la teoría del superhombre, pero eso no es tan correcto, porque Nietzsche, que yo sepa, todavía no había publicado sus libros cuando Dostoyevsky publica los suyos, eso venía después, pero eso sí, Nietzsche no salió de la nada, hay antecedentes intelectuales de esas ideas, que Nietzsche va a tomar como base, entonces a esas ideas sí las conoce Dostoyevsky, porque él conoce el mundo occidental, por eso lo critica, está en San Petersburgo, que es la ciudad más vinculada con Occidente, con Europa Occidental, así que él está en contra de esas ideas, que luego servirán de base para Nietzsche, teoría del superhombre, ¿ok? Así que él contrapone en esta novela la moral cristiana y humanitaria de ayudar al prójimo y al necesitado, contra la moral intelectualista antihumanitaria de cometer actos impunes y no respetar las leyes, recuerda también que en la novela se discute la idea de cómo el hombre podría enriquecerse súbitamente sin esfuerzo alguno, está bien, esa es la idea que más o menos maneja por ejemplo Dostoyevsky cuando jugaba la rueta rusa y quería ser rico de un golpe, de un golpe de suerte. Bueno, temas secundarios, ya estamos viendo este, otro tema secundario es la culpa que atormenta Raskolnikov, esta culpa lo convierte en un ser desgraciado, en un ser que sufre demasiado por el arrepentimiento, el problema psíquico que sufre, ¿está bien? Es el temor, los remordimientos y el desmoronamiento progresivo del personaje, lo mental, afecta a lo fisiológico físico, Raskolnikov es un tipo muy delgado, que en toda la novela siempre tiene pinta de enfermo, está como soñoliento por todo lo que vive, esa es la situación, lo mental afecta mucho lo fisiológico en este caso. La pobreza es un tema clave, la pobreza es un factor determinante en el comportamiento de los personajes, Sonia debe prostituirse por ser muy pobre su familia, Raskolnikov comete un crimen porque al ser muy pobre se ve frustrado de querer ayudar a los suyos, y tiene ideas intelectuales que lo llevan a pensar que él puede cometer un acto impune, en contra de la ley, porque el bien de la humanidad es superior a eso, pero se tienen que respetar los derechos humanos. También tenemos los problemas sociales, el hambre, tenemos un elemento clave, el alcoholismo, ahí está Marmeladov con su alcoholismo que arruina a su familia, la prostitución, en el caso de nuestra amiga Sonia, y la discriminación. Lujín, el prometido de Dunia, es un malvado discriminador. También se ve la discriminación cuando en la carta pulqueria le cuenta cómo fueron maltratadas por esta mujer rica, porque pensó que Dunia estaba seduciendo a su esposo. Todo esto es la discriminación. Esto como que muestra las clases sociales discriminadoras. Otro detalle, estudiantes, no lo han puesto acá, pero también para mí un tema secundario es la usura. La usura como un mal social. Ahí está León Ivanova, que con la usura generaba sufrimiento, generaba malestar a los demás ciudadanos de San Petersburgo, porque existiré ya, y existe la posibilidad de que te traten de una manera miserable, te den una miseria por algo que tienes valioso. Eso es muy injusto en realidad. Que alguien se enriquezca a partir de la pobreza y desesperación de los demás. Muy bien, para terminar, vamos a reflexionar sobre la novela que tiene dos niveles. En el nivel más profundo, tenemos una novela psicológica, pero en el nivel exterior tenemos una novela policial. Tenemos todo el iter criminis ahí, ¿no? ¿Qué es el iter criminis? Estoy escribiéndolo acá. La ruta criminal. Eso lo aprendí en Derecho Penal de mis estudios de Derecho en San Marcos. El iter criminis es la ruta criminal. Desde que el delincuente concibe el acto que quiere hacer, lo planifica, hace los actos preparatorios, por ejemplo, él planificó, él concebió que quería hacer, él planificó, inclusive acto preparatorio, ¿qué fue? Colocar el lazo dentro del saco, conseguirse el hacha, averiguar cuándo no iba a estar la que cuidaba, la que le acompañaba, todos esos actos preparatorios. Luego la ejecución del delito. Ya está. Luego la investigación. Luego el juicio, cuando ya encuentran al culpable, lo se entrega, en este caso se entregó. Luego del juicio, la condena y cumplimiento de la condena. Todo eso está en la novela, desde que él concibe el delito hasta que está condenado y ejecutándose la condena en prisión. ¿Ven? Así que está todo el iter criminis, la trama policial, la ruta del criminal. Claro, aquí en el, en el te han puesto solamente tres aspectos, Asesinato, investigación, sanción social. Te lo han simplificado, pues, alumno, yo te lo doy un poco más detallado. Pero es a nivel superficial. A un nivel profundo, la novela muestra el conflicto interno del personaje principal. Así que es una novela ética, psicológica. Por ello, este nivel profundo está vinculado con el tema principal que estamos viendo. ¿Está bien? El tema principal de la novela se vincula con el nivel profundo de su lectura. Muy bien, estudiantes. Ahora sí, ya creo que se me acabó mi tiempo limitado. He tratado de serlo más sintético. Disculpen, la novela, como ves, es muy extenso, tiene mucho detalle. Yo te recomiendo, si puedes, pregunta a los profesores de Multichat. Ellos manejan una edición en PDF. Trata de leer a partir del punto en que dejé de darte detalles, ¿no? Hasta después del asesinato, cuando llegan su mamá y su hermana, a ver, trata de leer a partir de ese punto un poco avanza tú. Llega la parte, aunque sea cuando Petrovic le empieza a interrogar, a conversar con él, a esa parte, y avanza esa parte, ¿no? Te recomiendo. O le da al principio si quieres revivir lo que te conté, verificar si te he contado bien. Hay gente que le gusta verificar. Normal, no hay problema. Ahí están las claves. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Le piden apoyo al profesor en el Multichat si quieren la novela. Sí, dime, dime. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro en físico o el verdadero? Porque el que yo compré solo antes tenía 100 páginas. No, ese es el de la librería de colegial. Cualquier librería importante tiene esta novela, cualquier librería, entre páginas, Escrizol, en Miraflores hay como siete librerías, ahí puedes conseguir. También puedes ir a Amazonas, creo que ya reabrieron, por ahí lo consigues, pero yo te recomiendo ir a librerías en La Molina, Miraflores, no porque sea más caro, sino que es más seguro que encuentres la novela y es mucho más seguro también para ti que vayas a comprar. Así que te recomiendo esas librerías conocidas. Muchas gracias. Por internet puedes averiguar lo que tienen de existencia y es tu pedido. Vamos a ver que me cuentas cómo te fue. Pero recomiendo tener la novela en físico, es bastante cómodo leerla así, mucho más clásico, como me gustan las cosas. Listo chicos, muchas gracias por su atención, espero que leen la novela, que la avancen, aunque sea un poquito, eso es muy valioso para el curso. Hasta luego. Ah, y para tu preparación, por supuesto. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor.